¡Ay, ay, qué dolor! ¡Qué grande comprendí contigo! ¡Tenía todo y lo perdí! Te miré cuando me llena el viento Y tu mirar me alrarme en el mes como de tu lugar ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Enloquece! ¡Jamás aprendí a mí, sí! ¡Lo peor es que cuidarme comprendí, sí, sí! Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí ¡Ya, ay, qué dolor! ¡Feo en tu lado y lo perdí! ¡Ay, qué dolor! ¡No heras haciendo todo y listo! ¡ pigeoná olla! ¡Se ha ido a la disparidad! ¡Eh! ¡Y ahora sí! Gracias.